Me gustaría hacer una cordial invitación a todos y cada uno de ustedes a disfrutar los carnavales 2024 en la provincia de Zamora, Chinchipe. Hola mi gente bonita de Ecuador, les saluda, yo me llamo Yesuri Bey. ¡Celebra los carnavales 2024 en Hostería Soroma! Habrán artistas, premios, jugaremos el carnaval como Zamora y el Ecuador lo merece. Iniciamos el sábado 10 de febrero. Con sufra, que chupe, que llore, no se juega con dos amores. ¡Paola Jara! Hola, hola amigos lindos de Zamora, les saluda, son Michelle, yo me llamo Paola Jara y quiero invitarles este sábado 10 de febrero a celebrar los mejores carnavales del sur del país. El domingo, música del despecho. El domingo 11 de febrero vamos a estar arribando a este hermoso lugar, Zamora. ¡Yo me llamo Yesi Uribe! Estaremos cantando todos los éxitos del amor y despecho en los carnavales Zamora 2024. No te lo puedes perder. En el mejor lugar, Hostería Soroma. Gracias a DAF Producciones y Son Audio. ¡Aún tienes más! Lunes y martes para disfrutar al máximo. Mezclando en vivo, Alex en el mix. Garantiza DAF Producciones. Y Son Audio Sonido Profesional. En la animación, lleno de alegría, de placer, de bienestar. ¡Junior Jiménez, el machuchín! Cerramos con broche de oro, los carnavales en Soroma. Con la mejor banda de rock del Ecuador, Caimán. ¡Caimán! Te esperamos en Soroma. ¡Kilómetro 7 vía Yanzasa!